No, en paz descanse. No, con ella todavía no queremos luchar. ¿Qué es la aventura? Me tocó luchar con él dos veces. En la acción es que vayan, disfruten, se relajen, vayan y se desestresen. Se aportan bien. Mienten madres. Muy importante. Hola amigos de Pop, sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo video, a este nuevo podcast muy interesante, perdón, Popcast, no, no podcast, es Popcast. Muy interesante. El día de hoy traemos un invitado muy especial. La neta, vale la pena que se queden a ver el video completo. Ya he estado viendo sus buenos comentarios en los últimos videos, a los últimos invitados que tenemos. Y hoy no va a ser la excepción, no va a defraudar. La neta, muchas gracias por unirse por acá. Y pues sin más, sin más dilatación, sin más que decirles, el día de hoy les traigo al señorón Eclipse. Un aplauso. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Pues un saludo y gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Hernán? Aquí lo que estamos dispuestos a echar una buena charla. Claro, como debe ser. Qué bueno. Pues la neta, qué gusto que le hayas caído para acá. Este, que te hayas dado el tiempo de visitarnos. Yo creo que tenemos muchas historias que platicar. Sé que tienes muchas cosas que contarnos también. Sí. Entonces, pues vamos a empezar tranquilones, como siempre lo hacemos acá en el podcast. Quisiéramos que nos preguntarás acerca de tu historia. ¿Cuántos años llevas luchando, carnal? ¿Por qué te llamas Eclipse? ¿Tu máscara qué significa? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, este, tengo, voy a cumplir 12 años ahora en diciembre como luchador profesional. Normalmente éramos un grupo de compas que íbamos a la lucha, nos sentábamos en primera fila, echábamos desmadre, agarrábamos cura. Y ahí, pues ya te empieza el gusanito, pues. Sí, muy bien. No te voy a platicar la misma que no, de morro, güey, pues me llevaban y ahí fue, pues. Éramos aficionados, entonces conocimos a un compa que luchaba. Se llamaba El Viento Negro. Ok. Entonces, ese güey es músico. No les voy a decir de qué banda, para que no lo saquen el güey. Pero es buen amigo el vato y, este, nos invitó a entrenar. En ese momento, en que nosotros queríamos entrenar, no había un ring. No había un lugar donde entrenar lucha libre. Entonces dice, güey, pues, lo más fácil yo les puedo enseñar, que son las rodadas, las caídas y todo. Vámonos a la playa, güey. Pues ahí te vamos a la playa, güey. Y ahí donde está la playa norte, donde se ponen las lanchitas. Y ahí entrenábamos, güey, diario, 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 diario. Y, este, todo raspado, güey. Y me acuerdo que llegabas y te bañabas y te ardilla, güey. Te lo raspones de la arena. Pero, pues, había buena convivencia. Éramos puros camaradas. Llega, yo conozco al Marcelo López. Que es un promotor que, en ese momento, él nada más hacía consejo mundial. Entonces, es mi amigo fuera de la lucha libre. Pues, lo conozco de hace años. Y me dice, oye, güey, pues, ya lucha, güey. Ya, pues, ya está. Pues, nunca me he subido un ring. Le dije, güey, bueno. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿De edad? Como 20, 20, 21. Sí. Y ya le digo, güey, pues, yo nunca me he subido un ring. La neta, pues, si he entrenado, ya me sé todo. Pero, pues, no tengo las dimensiones del ring. Tú súbete. Y, pues, ándale. Fui a Guadalajara a un mandado. Llegué con un señor. No sé si viva todavía porque ya estaba viejito. Estaba malo de un ojo. De la lucha libre. Se llamaba Alex Cortés. Y ese señor cose. Y ya llego y le digo, oiga, ¿sabe qué? Pues, quiero luchar y bla, bla, bla. Pues, ahí saco una máscara y pum, pum. ¿Y cómo me pongo? Eclipse, dice, está pegajoso. Y no hay ni un horita. Y la chingada. Pues, ahí vengo yo para atrás. Ya soy el eclipse. Se llega a la función. Fue un 28 de diciembre del 2010. Debutó en una segunda lucha. Con compañeros de Centella Kid y el Mercury Boy. Y nos enfrentamos al Sangre Maligna. Al Profe, que era el Viento Negro. Y al Furia Extrema. Ah, pues, ya luchamos. Para esto, yo en la mañana, en cuanto armaron el ring. Me llevé al profe, pues. Y le dije, profe, enséñame a acuerdear. Pues, yo no sé qué pedo. Jamás. La primera vez que te subiste, ya era función. Era función, en la noche. Yo había entrenado en la playa, pues. Y no, pues, sacamos el jale. Todo bien. Y ya, pues, posteriormente. Yo le dije a Marcelo que pusiera el ring. Pues, pues, para entrenar y todo. Y ya, fue cuando empezamos a entrenar con el profe de Terremoto King. Señor, en paz, descanse. Sí, que nos daba una chinguita, la neta. Era el señor, era durito para entrenar. Pero, pues, a final de cuentas, todo eso te va ayudando y te sirve. Ok. Y fue, ¿en dónde fue? En la German Evers. En la German Evers. Yo creo que ahí estábamos. ¿Verdad, güey? Probablemente ahí estábamos. Teníamos... ¿Quién sabe, güey? Pero, o sea... Probablemente ahí estábamos. Muy seguramente ahí estábamos como con 16 años de edad. Allá apoyando. Y nos tocó verlo, güey. Sí, de hecho, me tocó en una segunda lucha. Fue la segunda lucha. Ah, y no fue ni la primera. No fue la primera. Y sentiste la presión. O sea, estaba nervioso. No estaba nervioso como tal. Este... Pero, o sea, siempre sientes esa... La adrenalina es, güey. No, sí. Que antes de subir y todo, pues, se siente... La adrenalina no te la quitas, güey. Oye, ¿qué tan cierto es eso de que la adrenalina te hace que no sientas el dolor, güey? O sea, los golpes de que arriba estás de que dame otro, dale otro y... Pues sí, o sea, sí lo sientes, pero no como que... Ah, ya, pues, ya estuvo. O sea, te borra este... Este, te... Te calientas, pues. Sí, mono. Y esa, pues, a veces eso te lleva más y va subiendo de tono y es donde se sale de control todo el pedo, pues. Entonces, tú empezaste, güey, como aficionado. O sea, no, no, tu papá no es luchador, nadie. Empezaste así, pero te gustó con tus compas. De los compas con los que entrenabas, ¿siguen ellos luchando? Hay otro, mi compadre es el Sigma. También, también, o sea, somos de la misma. Pues, yo debuté primero que él y ya después él. Ok. Entonces, ustedes... Como yo, una función antes que él. Ok. Y los otros, pues, este, ahí anda ahorita. También le cae el Rinox. El Rinox. Otro, el Nineman. El Centella. El Furia Extrema. El 15. Porque el Shaggy lo mencionó aquí. Sí. Y ese güey ya no supo dónde quedó. Ah, ya no, ya no le seguí. La pista tampoco. Ok. Y, por ejemplo, tú empezaste hace 12 años, güey. En este recorrido tan largo, porque ya pasó un rato de eso, o sea, del debut. Sí. Este, ¿qué te ha tocado ver? O sea, ¿dónde has luchado? Este, ¿en qué ciudades? ¿En qué funciones? ¿Qué tanto te has involucrado de lleno a la lucha libre? O ¿cuánto tiempo es lo que te tardó para salir de Mazatlán a luchar en otro lado? Pues mira, te voy a decir la neta, güey. Haz cuenta que en esa época, pues ya es que aquí normalmente un promotor te avienta una función cada dos meses. Sí. Cada tres meses, güey. Entonces, ponle que se vienen aventando tres por año. En esa época, este, yo luchaba con Marcelo y me daba luchitas, me daba luchitas, me fue dando, me fue dando. Este, y hay un luchador que se llama Serpiente Marina, si se lo ubicas. Ese señor conseguía luchas en las escuelas primarias, güey. ¿En Mazatlán? En Mazatlán. O sea, era de que iba a una escuela y cobraron 30 pesos y la mitad era para él y la mitad para la escuela, güey. Y llevaba a su grupito de luchadores, 50 pesos y obligaban a todos los morros. Pues tú sabes que la escuela, boleto obligatorio. Y en el res, y en el res eso los sacaban y luchábamos ahí, güey. Entonces, yo eso lo vi como una manera de fogearme más. Yo personalmente, pues. Entonces, en ese lapso es donde entran los cegos. Que te dicen, ¿sabes qué? O vas a luchar con él o vas a luchar conmigo. ¿Sí me explico? Y en esa época era, no sé si los conozcas, creo que sí, el Tiger Boy, un señor. Era el Serpiente Marina, era el Sangre Maligna. Éramos un grupito como de 12, cabrones, güey. Y pues yo dije, no, pues la neta yo lo que quiero es luchar, güey. O sea, yo quiero enseñarme bien, quiero, pues, te foge. Para mí, no hay como mejor escuela que la lucha con gente, güey. Que luches con otra raza, sí, que hasta que sean malillas y todo. Porque es como te vas a enseñar a defender. Y empezamos a luchar con el señor en todas las escuelas primarias habidas y por haber de Mazatlán, güey. Y ese señor tenía contactos en Nayarit. Entonces nos llevaban a Rosa Morada, a Tepic, a Tecuala, a todas las rancherías, güey. Fue donde empecé a salir yo con él. Pero yo ya ahí, eso hizo que yo me separara de con Marcelo, pues. Sí, porque el vato se agüitó en esa época porque era, pues, era conmigo, con él. No puedes estar con los dos. No, pues yo dije yo acá. O sea, porque a final de cuentas, uno cuando está más joven y quieres andar en el rollo, lo que quieres es luchar, quieres que te vean, quieres que te conozcan. Y era más, ¿no? O sea, ibas a luchar más en todos lados. Sí, no, luchábamos cinco o seis veces por mes. Sí, no, güey. Sí, me explico. A las más de la vez a la semana. Sí, y la neta, pues, estoy agradecido yo con, con el, con Serpiente Marina. Después viene una empresa que se llama Pacífico Extremo. Que, que el Serpiente Marina invita al Jesucinda, al Catuy. Y ahí empiezo yo. Y ahí era yo como el, la imagen de, de ellos. Me decía el Catuy, tú vas a ser el, el local que va a ser nuestro. Y ahí luché con mucha gente también de fuera. Con zumbi, con el aero boy, manos a mano. O sea, me, me, a, a final de cuentas a mí me sirvió haberme ido de ahí. O sea, sí te fogueaste al final. Sí. Que es lo que querías, ¿no? Sí. Y fui, fui a luchar a Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, este, Guadalajara, Tepic, Durango. Todos esos lados hemos andado. Ok. De hecho, al famoso bandido, yo luchaba con él cuando el bandido se llama el Magnífico, en Torreón. Era un, era un niño de 14 años. Bueno el cabrón. Siempre fue un prodigio. El bandido iba en la primera y yo iba en la estrella. Y siempre me ha hablado igual, o sea, muy noble el muchacho. Y, y fíjate dónde está ahorita, pues, sí me explico. Y después viene la triple A. La triple A con Vicente Martínez. Sí lo ubican. También empecé a luchar con él y me daba luchitas con los, con los Machin Rockers y con el Niño en Burguesa y con los, la Mamba, la Pimpi. Hacíamos la gira de Nabulato, Culiacán, Wasabe, Guamuchil. Este, con el debate, la gira del debate, no sé si te acuerdas. ¿En qué año fue? Como para, bueno, más o menos, como para ir. Como en el 2015, 16, ¿no? Ok, o sea, debutas en el 2010 y 5 o 6 años después ya estabas luchando con triple A. Sí, rápido, rápido. O sea, nunca estuve estancado en las primeras luchas, güey. ¿Y qué tan difícil es eso? Luché, luché con Atlantis, de pareja de Atlantis. ¿Aquí o afuera? Aquí, aquí en Mazatlán y afuera me ponían, he luchado con el Cibernético en contra, con Gronda, o sea, con muchas estrellas. ¿Afuera? ¿El original? El 3X, sí. He luchado con de triple A, pues te puedo decir, muchos. Me he echado manos a manos con el Fresero Junior. El Iguana, cuando andábamos en la guerra, el vato se venía de Culiacán y nos íbamos en mi carro a Durango. O sea, nos daban los camiones y le decíamos, vamos en el carro para que nos quede una feria más. Y el Iguana, este, ahorita que está con triple A, sigue viniendo, ¿no? Sí, de hecho, apenas hace, la semana pasada, fuimos a entrenar juntos, güey. Entonces, hay buena relación con todos, pues. Luego lo vamos a invitar, ya lo habían mencionado, de hecho, al Iguana. Entonces, ahí un saludo, este, ojalá que luego se animen a venir para acá. Ok, entonces, te iba a preguntar algo sobre el crecimiento, güey, porque yo sé que la lucha libre no es como el fútbol, el béisbol, etcétera. O sea, no es practicado por tanta gente como otros deportes si lo son. Es un deporte más complicado y más por ser de contacto. Es algo que a veces te da miedo. O sea, yo nunca lo practiqué por lo mismo, porque yo no estoy hecho para pelear, güey. Pero sí, soy fanático. Pero, entonces, si yo empiezo a entrenar a los, este, 19, 20 años o algo así. Este, es muy difícil que yo salga en una función. O, por ejemplo, no es tan difícil entrar a una función y estoy en la primera, pero si no me la rifo, ahí quedó mi carrera. No, es que es igual que todo, pues. ¿Cuántos niños no van a jugar béisbol y destaca uno? Ya traes como un plus que no te lo van a enseñar ahí, pues. ¿Sí me entiendes? Tiene que ver la imagen que tú presentes. Porque muchas veces ves a luchadores que salen y los ves mal vestidos, güey. No te llaman la atención a ti como aficionado. Dicen, no, mames, ese güey traí. ¿Sí me entiendes? Pero si ves a un vato que sale con una máscara bonita, unas lícaras bonitas, sus botas limpias, con aceite de físico chido. Ah, cabrón. Y es lo calo, o sea. ¿Sí me entiendes? Por eso es que destacó el Kempo, Dragon, el relámpago de todos los demás. Porque ellos sí le iban a los fierros y todo el pedo, güey. Y esa madre es lo que te vende como luchador. Es un, creo yo, y la vez que vino el Kempo lo estábamos hablando, que es un balance de todo, ¿no? O sea, no nada más tienes que ser bueno en el ring. Porque a lo mejor eres bueno, pero nadie te aplaude. Tienes que ir metiendo a la gente poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que ya tengas la atención. Ahora sí vas a luchar ya lo chido, pues. Claro. Ok. ¿Quién fue tu maestro al que más le agradeces que haya estado contigo? Yo siento que, yo siento que el que más le aprendí yo fue el terremoto. Al terremoto, al terremoto, señor. Sí, porque aparte de que era mi maestro, era mi compa el señor, pues, o sea, que le daba raite y eso, y me echaba la plata y que mira, güey, así, 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 o sea, el señor era duro, pero era, si le caías bien, le caías bien. También entrené en México con el Apache, algunas clases. De hecho, ahí tengo unas fotos. Este, entrené con el doctor Caronte, también, en México. Entrenamos con el villano, el que se va a jugar la máscara, el villano cuarto. Y la va a perder, lástima, güey. Ni modo, pues, ni modo. Este, entrené con... En... Con... En Torreón también, en Torreón hay muy buenos luchadores, güey. Muy buena escuela, muy buena. Y tienes que irte a vivir allá, o nomás vas un rato. Pues, te vas unos meses, no sé, y te vienes y... A... Aprender, güey. Entonces, sí tuviste, bueno, por los nombres que estás mencionando y todo eso, sí estabas muy metido, este, de lleno en la carrera. No sé qué tanto has luchado últimamente, los últimos dos, tres años. No, nada, güey. Nada. Entrenar nada más. ¿Cuál es el motivo? Mira, el primero fue cuando terminó la pandemia. Yo las últimas funciones que luché fueron las que fueron en el CUM televisadas. Fue cuando... Fue una de AAA y una del Domo de la Muerte. Yo traía pique con los Guanato Brothers. No sé si te acuerdas de ellos, el Brian Villa y el Willy Banderas. Sí, bueno. O sea, yo luché mucho con ellos en varios lados, güey. Y sacamos luchas bien perras, la verdad. Este, de ahí para acá, güey, pues yo me enfoqué. O sea, en la lucha libre no hay dinero, güey. Sí, la neta. ¿Como luchador? Como luchador local, media tabla. Tiene que ser superestrella, un Elia Park, un Blue Demon, un Wagner. Ahí esos traen feria. De ahí para abajo, güey, toda la raza la perrea. O sea, es un deporte muy mal pagado, güey. Muy, muy, muy mal pagado. O sea, ¿qué dices tú? A final de la función en la Germán Evers, güey, no me alcanza ni perra los tacos y el taxi, güey. O sea, es una mamada. ¿Sí me entiendes? ¿A qué se debe eso, güey? ¿Qué crees tú? A que los luchadores no le dan el valor que merece, güey. Porque muchas veces por querer luchar, sube, no hay pedo, no me de nada, güey. No hay para la cena. Sí, no hay pedo. O sea, yo lo que quiero es luchar, güey. Y a ti te pasó, ¿no? Sí, güey. Ajá, al principio. Sí, sí, sí. Lo que querías era luchar. Y te daban tus 200 pesos, güey. Por lucha. Por lucha. Que no es nada, güey. Pinche equipo te vale 3,500 pesos, güey. Se gasta en los tacos. 200 bolas. Yo ahorita agarro cura porque ponen, no, pues, luchadores de equipo que dicen, voy de gira 3 días, 5 días. Verga, ya va a sacar para la engancha del carro, güey. O sea, no mames, pues. Aquí los que mejor ganan es el Campo Dragón, el Relámpago, que son los que tienen más nombre. Ya no se dejan, pues. Sabe que lo ocupas. ¿Por qué? Porque al contratar a un luchador de la categoría de ellos, te estás ahorrando un avión, un cuarto de hotel y una garantía cara, güey, que se lo puedes poner al vato que sea. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Pero los de abajo no pueden darse ese lujo, güey. Ni aunque quieran. Ni aunque quieran, güey. Y luego, bueno, yo creo que hay algo más allá de lo personal entre cada luchador de que sea mal pagado este deporte y es más a nivel organizacional o cultural. Tú sientes que culturalmente, este, relacionamos a la lucha libre como un deporte que, ajá, no, 300 bolas ya está muy caro. O sea, como público, güey. Al luchador y a la lucha libre lo ven como un acu, güey. Porque el mismo luchador se ha ganado eso. Muchos compañeros abusan, güey. O sea, un ejemplo. Tú ahorita me invitas a tu casa aquí y, pues, yo trato de sangrarte, pues, no va por ahí, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa fama se va haciendo el luchador, güey. Que te pide prestado, que hazme un paro, güey. Ocupo mil bolas. O sea, esa es la fama del luchador, pues. Y eso hace que la raza digan, ah, pinches luchadores, vividores, güey. ¿Sí me entiendes? Hay muchos compañeros que eso se dedica, güey. Y eso está mal, pues. Porque abusan del personaje. Es como a mi compa, le gusta coleccionar máscaras, güey. Oye, ¿me vendes una? Sí, güey, pues, más o menos al costo, pues. Pero hay raza que se la va a querer dejar en... Y ya no te va a comprar otra, pues. Porque después se va a dar cuenta lo que valen y ya te va a mandar la chingada, güey. ¿Sí me explico? Y más él que tiene experiencia. O sea, comprando, güey. Sí, güey. O sea, hay gente que abusa de eso. Que tú de compa, viene, por ejemplo, no sé, una estrella, para no decir nombres. Y él lo invita a comer a los mariscos. Y el vato pide callos de hacha y pide acá. Y te saca con un cuentón de dos mil bolas, tres mil bolas. Oye, güey, no seas abusivo. Te está invitando de compas, de camaradas. Tú no sabes cómo anda él de su bolsa, güey. ¿Sí me entiendes? A lo mejor con lo que ganó en la semana se la va a rifar porque quiere invitarte a comer. Pero pues no abuses, güey. Y, por ejemplo, en el tema este de que la lucha libre es mal pagada, yo creo que en México hay muchos deportes, excepto el fútbol, porque creo que hay una inversión gigantesca en el fútbol, güey. Todos los morritos están en fuerzas básicas y todo eso. El béisbol, más o menos, aquí en el norte, más o menos. Pero otros deportes como el básquetbol, el tenis, este, el boxeo, etcétera, son deportes en donde nunca destacamos como atletas mexicanos. Porque creo yo que también falta una inversión y es parte de educación y algo cultural. Yo creo que la lucha libre está muy metida ahí también en la parte de que es parte de nuestra cultura, está bonito y todo, vayan a las funciones y todo, pero pues hasta ahí. O sea, cada quien que le haga como quiera, pero nada más. Sí, tampoco hay un apoyo más, más grande de, de, por ejemplo, en Sinaloa de Lis, de, de, algo así, pues, de que, sabes que esto es para los luchadores, hay que apoyarlo, ¿no? Pero también es profesional, pues, ya. Es una combinación de todo, ahora sí que, este, de cada profesional, de cada persona como aficionado y de, pues, no queremos echar la culpa a terceros, al gobierno, todo eso, porque, pues, no. Pero, pues, ahora sí que es un llamado a todos los que seamos aficionados como nosotros en lo que puedan apoyar, apoyen. O sea, no, no regaten las, las máscaras, las entradas, este, si ustedes invierten, por ejemplo, ayer jugó el Mazatlán, no sé cuándo se va a subir esto, pero ayer jugó el Mazatlán, los boletos subían como a mil bolas de los más baratos, 500, 600, 700, y era el Toluca. Y es como que, güey, bueno, está bien, pero la lucha libre también es una inversión, este, que hacen tanto los promotores como los luchadores, y nosotros como aficionados, pues, lo menos que podemos hacer es, si quieres ir, pues, aportar, apoyar con, con algo que se pueda ir. Entonces, bueno, ya es un comercial, este, pero entonces, eh, volviendo ya un poco más a lo de tu, tu carrera, lo que me estabas platicando, ¿dejaste de luchar un tiempo? ¿A qué te dedicaste en ese tiempo? O sea, puede ser relacionado a la lucha libre, no tanto personal, pero, ¿a qué te dedicaste? Pues, hice otro negocio, este, busqué, busqué la manera de generar más fuera del deporte, pues, ¿sí me entiendes? Y era cuestión de enfoque nada más porque, a veces por estar tan metido en la lucha, por estar viendo que te comentaron, que si luchaste chido, que si te pierdes todo el día, güey, ¿sí me entiendes? O sea, porque tú quieres que, ay, güey, es bien bueno y no te van a poner eso. Yo ya ahorita lo veo de afuera todo el rollo y el luchador local no mete gente, güey. Tú vas a una lucha con luchadores locales en la German Evers y no te van a llenar la mitad de la cancha. Y es un modo de aterrizar a la raza de que, güey, a ti no te vienen a ver, vienen a ver al Psycho, vienen a ver al Aerostar, a la Parca Negra, al Místico, al Bandido. ¿Sí me entiendes? Son los luchadores súper estrellas que meten la gente. Nosotros como luchadores locales somos un complemento nada más. Nada más le damos más forma, redondeamos el cartel. Y sí, va a verte a tu familia, a tus tres, cuatro compas y nada más. No vas a vender 200 boletos tú por ser fulano de tal. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es la batalla de egos entre luchadores? Es algo que pasa en todos lados, pero ¿qué tan real es eso? No, pues está bien cabrón, güey. Está bien cabrón porque para empezar no hay amistad, güey. Es compañerismo. ¿Sí me entiendes? Y nadie quiere que te veas mejor que él, güey. Un ejemplo, si vamos a luchar tú y yo y él de tercias, entre otros tres güeyes, y él se tira unas tijeras, pues yo me las voy a tirar más perro, güey. Y si él se aventó un mortal, yo me voy a aventar dos mortales, güey. O sea, no hay como equipo realmente, güey. Y si así fuera, estuviera bien chingona las luchas, güey. Porque a veces hasta hacen cosas de más que se ve fea la lucha, güey. Dices tú, no mames, güey, ya, ya, güey. Ya cayó 50 veces de cabeza este güey y no le pasa nada, güey. Ya, córtale, güey. Me explico. Pero es la misma competitividad que hay entre compañeros, güey. Es un deporte muy individual. Muy. Aunque sea de parejas, tercias, de... Y hay vatos, y hay vatos, este, luchadores, güey. Que la neta, ¿sí se pueden decir malas palabras, no? O sea, esos son culeros, güey. O sea, que te quieren lastimar, güey. Que te quieren putear, güey. ¿Por qué? Porque tú estás chido, traes tu equipo chido y la gente te aplaude. El vato te quiere madrear, güey. ¿Te ha pasado a ti? Sí, güey, muchas veces. Platícanos una sin nombre si quieres. No, pues muchas veces, güey. Muchas veces han querido lastimarte. En una llave te aprietan de más. Más de lo que es. Con el afán de lesionarte, güey. Y esa madre está bien gacho, pues, porque ya sale el profesionalismo. ¿Y qué aplica ahí? No, pues a defenderte, güey. O a defenderte. O te dan y te ponen un putazo. A mí me tocó una vez y te voy a decir. ¿Quién? El cíclope, güey. Estábamos luchando, güey. Me meten en la esquinera. Me meten en un splash. El miedo extremo. Caigo sentado. El vato llega y me mete unas patadas en la cara. Pero patadas, güey. Me perdí. Te enojó. No, me perdí, güey. Dije que, o sea, le reclamé al vato, pues, que pinche necesidad, güey. ¿Sí me entiendes? Se quiere calentar uno, pero no te dejan, pues. Y más como venía con una empresa de TU. O sea, no porque seas extremo y que no, güey. O sea, ¿qué te hace pensar? Que no me puedes dar un golpe que me quede mal, güey. A final de cuentas, somos profesionales y tenemos que cuidarnos, güey. ¿Y qué pasa si en dado caso se da el accidente? O sea, imagínate que... No, pues, él se lava las manitas y ahí le deja la medio bronca al promotor. Y que Dios te bendiga. ¿Qué tan cierto es eso de que hay un cierto seguro invisible, güey? De que si tú te lastimas, por ejemplo, luchas y bajas con el brazo torcido, roto, no sé. Este, ¿quién se hace responsable de eso? Pues se supone, se supone que el promotor es el que debe estar encargado de eso, ¿no? De que haya médicos, ambulancias y de que te chequen antes de subir a luchar. De que no estés hebreo, de que no estés drogado, de que tengas la presión arterial. Normal, todo eso se eché con médico. Pero al final de... Sí lo hacen, pero al final de cuentas, pues, también se tumban la rollo, pues. Como que mi hijo ya estuvo, güey, tengo una feria y... Ahí me tocó una vez. No voy a ser promotor. Este, tenía una cortada como de... Como de seis centímetros, güey. En la cabeza. Luché contra el Mario. Y yo tuve que ir a pagar a la Cruz Roja para que me cosieran, güey. ¿Y es como que una feria y tú te haces responsable? No, no me dieron nada. Yo me crucé y me cosí. ¿Y sabes por qué, güey? Porque me fui a mi casa y me dormí. Ya me traen un parchecito y en la noche un pinche chorro de sangre. Y dije, no, pues, voy a ir a... Y fui, me cosí. Y ya la Cruz Roja no es la Cruz Roja que te regalan nada, güey. Te cobran todo, pues. Sí, sí. Ya es privada. Ya es privada. Ya es el Char. Sale la misma, mira la Marina que la Cruz Roja. Y oye, y ahorita que mencionas al Mario también porque lo vamos a tener en el siguiente capítulo. Truchas ahí. El Mario es culero. Me quiso no batear. Me quiso no batear. Esa es la pregunta, güey. ¿Cómo es el...? Porque se tiene fama él de que es... A nosotros nos cargaba la mano. No, y de hecho hicimos un... Este... Por la raza me echaba carrera que lloré y que la chingada, ¿no? Hicimos una lucha que iba a ser de máscaras. Mario Mora y Terremoto King contra Fly Metal y yo, güey. O sea, estábamos bien morros, flacos, güey. O sea, morros. Y no, sí se colgaban, güey. Sí eran salidos. Sí. Sí, varias. Varias, güey. ¿Cuántas veces has luchado con él? No, muchas, güey. ¿Varias, güey? Sí. ¿Y ya después de la primera o de las primeras ya... Ya sabes cómo, por dónde va o qué? O sea, o no cambia. No, no cambia. Sigue siendo el mismo... Sabandija. Ahí le preguntas cuando venga, güey. De hecho, hace unos meses me lo topé en mochis, en un vestidor. Y entre los salidos y dice... Oye, güey, discúlpame. Dice, pues yo no soy así, pero... Porque también no se hablan de más y todo el rollo. Es parte de, pues... Sí me entiendes. Y ya le digo... No, no hay pedo, güey. No tengo rencores con nadie. Ay, güey. Pues mira, ya pasamos la primera media hora del podcast. Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo de cosas morbosas que le gustan a la audiencia. Por ahí el George tenía una pregunta. No sé si la tengas por ahí, güey. Bueno, con la siguiente pregunta. Yo quisiera saber... Este... Sabía que aparte de luchar estabas más involucrado ahí con la organización. Este... De los eventos, de las luchas. ¿Qué tan involucrado estás ahí? ¿O qué me puedes platicar de eso? Pues sí, este... Le ayudo ahí a un amigo a hacer unas funciones. Ok. Este... ¿Eso tiene que ver con que dejaste de luchar? Sí. O sea, te dedicaste un poco más ahí a apoyar con la organización. Ok. Sí, también. Este... ¿Cuál fue el motivo? Pues ganar feria. Feria. Sí. Y por ejemplo... Pero por ejemplo... ¿Qué problemas hay comúnmente cuando tú organizas una función? Por ejemplo... Eh... Que se va... Que se pierde un avión. Eh... Que no llegan los luchadores a tiempo. O... ¿Ha pasado alguna vez que no llegue el estelar a tiempo y tengan que improvisar o cambiar? Ha pasado mucho que pierden los vuelos. Los de fuera. Que porque se le hizo tarde. Que porque se durmió. Que porque el taxi no salió a tiempo. Y... Y te hablan. Oye, ¿qué hago? Pues págalo. Ya es responsabilidad tuya. Si tú entras a la escuela a las 8 de la mañana. Llegas a las 8 y media. Te van a regresar hoy. ¿Sí me explico? Y si no lo quiere pagar, ¿qué pasa? Ya hablas a la empresa. Ok. Y a huevo lo hacen pagar, ¿no? Sí. Y, por ejemplo... Es que creo... La neta no me acuerdo muy bien, güey. Y a lo mejor el George me va a ayudar con esta. Pero creo que una vez que vino Gronda... Alguien no llegó, güey. No me acuerdo quién no llegó. Era una función muy chiquita. Y hablaban en el micrófono. Que no sé qué. Y de todos modos hicieron la lucha. Pero hicieron un cambio. Entonces, ¿qué pasa en esas ocasiones? ¿Metes a alguien rápido? Pues ahí, mira... El menos culpable es el público, ¿no? Y es el que sale pagando las consecuencias. Pero también te pones en el lugar de la empresa. Y pues es un estrés bien cabrón, güey. Porque... O sea, tú estás apostándote una feria... A que la gente va a responder. Estás apostándole a que a luchadores se va a meter gente. ¿Sí me entiendes? Y es un... O sea, no nomás es pagar luchadores. Se paga, o sea... Nómina de luchadores. Se paga personal. Se paga el que acomoda la silla. Se paga el taquillero. Se pagan impuestos. Se pagan... Permisos. O sea, es un gasto bien grande, güey. Para hacer una función. Y... Y... Pues te salen con eso. Imagínate. Como con el estrés que ya tienes. Y sumándole... Sumándole eso, güey. Pues es... O sea, truena la bomba, güey. O sea, todas las funciones son un riesgo. Todas, güey. Haz cuenta que avientas un volado, güey. Así. Literalmente. No nomás las locales. ¿Tú crees que las televisadas también? Todas, güey. Todas, güey. Cuando... No sé si estabas tú en esa función. Pero la última del CUM. Sí. La que fue hace poquito. Este... No había mucha gente. Ajá. ¿Sí se ganó en esa función o no? No, güey. ¿Se perdió? Sí. ¿Y quién perdió? Los promotores. Sí. Sí. La empresa... Tú, por ejemplo... O sea, la AAA no pierdes. Triple A te vende un paquete, güey. Ajá. Y te dice, este paquete vale tanto más vuelos. Más hoteles. Pero es un paquete que vale caro porque te vende toda la producción, ring, comentaristas. Vino Conan, toda esa gente estaba ahí, güey. Y todo eso va incluido en el paquete, pues. Porque está Conan, así como estás tú, con dos monitores viendo todas las luchas. O sea, es otro pedo, güey. Porque son las que van a pasar en televisión nacional. Sí, sí. Ok. ¿Y qué va a pasar, güey? ¿Ya no va a ver? O sea, ¿cómo se perdió? Sí, sí puede haber. Yo siento que faltaron más luchadores de nombre. Venía mucho luchador muy bueno, güey. Porque todas las luchas tuvieron, guau, o sea, luchones, güey. Luchones. O sea, pasadas de lanza. Pero mira, te voy a decir una cosa. Desde que llegas al cum y el aire ya no prendió, empieza el pinche estrés, güey. Verga, güey, la gente. Los baños. Porque el cum lo vandalizaron, güey. Ah, se metió. Eso no sabía. Se metió gente, güey. Se robaron todas las llaves de los baños. Se robaron. Un desmadre, güey. ¿Sabes qué haces tú en ese momento improvisar, güey? Ya tienes todo encima, güey. ¿Me explico? Y pues arreglar el aire en ese rato te salía como 120 bolas. Y pues no estuvo el cum. ¿Y para cambiarlo de lugar? Pues no, güey. Ya estaba todo ahí, güey. Se puede hacer en el lobodome una función. Ya la hemos hecho ahí. Ajá. Y esa no se podía mover. Ya era muy pronto. Sí, era muy pronto. Y aparte, por las dimensiones del espectáculo, se esperaba una audiencia mayor. Y la raza no respondió. Nosotros fuimos ahí, güey. Antes de empezar los podcasts y todo eso, fuimos y subí un vlog de esa vez. Esa vez, ese día salgo yo quejándome del aire. ¿De todo? Machín, güey. Todo el rato salgo así da... Sí, sudando machín. Y eso, qué bueno que nos dicen... Que lo aclaran. Que lo aclaran, güey. Porque yo ya estaba de que no mames ese día. También había un concierto al lado, güey. Sí, estaba María José. Era María José enseguida, sí, cierro. Sí, pero es público muy diferente, güey. O sea, tú no vas a ir a ver a María José, güey. Sí, no. O sea, no es la misma audiencia, pero a fin de cuentas sigue siendo un evento que está ahí enseguida. Sí. Que fue el mismo día. A la misma hora. A la misma hora. La neta, esas cosas, güey, son cosas que queríamos platicar aquí en el podcast. Y la neta, en el podcast. Y esperemos que sí haya más funciones. Yo, la verdad, ya que vi la función, yo me senté en primera fila, güey. Y la vi a toda madre, güey. Y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo se está perdiendo este espectáculo la gente, güey? Sí. Sí me explico, güey. O sea, pinches luchas, güey. Que decían, no mames, ese güey Commander, pum, punis. O sea, bien entregados, cabrón. Y la gente perdiéndose eso, el escenario, los comentaristas. Todo el circulito ese, la magia que trae la tele, güey. Es otro pedo, güey. Es otro pedo. La neta, fue una gran experiencia. Y yo te lo digo, lo de trasbambalinas. ¿Cómo está todo el rollo? Porque yo he luchado en tres de tele, güey. ¿Qué tan diferente es? No, eso es otro pedo. Tienes tiempo que te lo están contando. Ya. Se acabó. Están diciendo, ya, listo. Y la que sigue. ¿Y dónde te sientes más cómodo luchando? Nah, pues es que para empezar la calidad del ring que traen, güey. Eso es otro pedo, pues. Sí me explico. Y a mí me tocó en el exadrilátero. Al principio no había ni para dónde correr, güey. Porque para todos lados tienes cuerda, güey. Y uno está acostumbrado al cuadrilátero. Y, ah, cabrón. Vámonos. O sea. Y. Pero. Pues te acoplas en ese rato, güey. Y la emoción. Y veo y oír los comentaristas. Me tocó cuando estaba el otro señor que falleció. El rudo Rivera. Sí. Este. Y. Y que estén ahí en el vestidor. Rudemon. Wagner. Todas las estrellas. Te. Te motiva. Te motiva. Quieres salir a dar el 100. Tú luchaste en. Bueno, en la última no. Pero en la pasada sí, ¿no? Sí. La del 2020. ¿19? Sí. Sí. Esa vez quién vino Saico. Era el estelar. Era Saico y Pagano. La. Fue la última lucha de la parque en Mazatlán. La parque. Así es cierto. ¿Se acuerdan que salió en camilla? Sí. Sí. Y ya. Este. Ya fue la última que se presentó aquí en paz descanse, señor. Muy buena gente también. Muy. Muy. Este. Te daba muchos consejos. De hecho, él me decía. Lucha sin máscara. Quítate la máscara. Vístete como marino. Y. Y. Y baila, señor. No. No. Y baila. Te decía. Va a vender. Como Latin Lord. Sí. No, güey. Oiga, a mí no me gusta ese robo. Yo le decía. Pero muy noble, señor. Sí. ¿Quién de ellos crees tú que te dio una buena enseñanza, experiencia? Pues enseñanza a nadie, pero pues hice amistad con Crazy Boy porque hicimos algunas funciones con el pagano porque pagano, cuando el pagano vino, es que te dije ahorita, yo fui el primero que lo traje cuando no era famoso el pagano. Siempre le digo, le he hecho carrilla. Yo creí en ti, le digo, sí, cálmate, me dices tú. Tú, que, este, y ha de cuenta que lo traje tres veces, güey. Porque cuando ven, no, porque venía y llovía, güey, pero un pinche aguacero que teníamos que suspender la función y se quedaba dos días y pa' atrás. Y otra vez, no, que al mes ahora sí, y otra vez. Tres veces vino, güey. Y las tres veces llovió. A la última lucha ya la hicimos con lluvia. Y era, era sin techo. Sin techo, güey. Era en la, por la Jumapá, me habías dicho, ¿no? Sí, en la Jumapá. La chiquita que está ahí. Ah, está chiquita ahí. Sí, mono. Y ahí estaba pagano. Ahí estaba luchando. Antes de, antes de pegar. Sí, güey. Órale. Un saludo ahí a pagano, si no se estaba viendo. Era antes de que se aventara el tiro con nicho. Ok. Ok. Pero sí, 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 sí se llamaba pagano. Sí, ahí detonó el pagano con nicho. Sí, ahí cuando, con esa lucha. Y donde me ve, me saluda bien, pues. Me ve y nos saludamos. Chido, lato es buena onda. Muy noble también. Sí, muy noble. Y, y, ¿cómo se da esa relación con AAA y no con el consejo? Por Vicente. Ok. Por Vicente Martínez. Porque él tenía, antes eran con, como, como concesiones, pues. O sea, no te voy a vender a él AAA si tú ya me has comprado por tantos años. Ok. Así. Por eso ahorita son dos. Había lealtad, pues. Y ahorita también ya te protegen. Pero hubo un tiempo en que no, güey. Hubo un tiempo en que si le hablaba al vecino, le vendían. ¿Sí me explico? Y aquí normalmente era AAA y Consejo Mundial. Marcelo es el que tiene el consejo con los señores Martínez y todo eso. Jorge Martínez y ellos. Siempre. Con ellos se hizo, pues. Ok. Y ahorita, pues, ya está más especializado el pedo. Digo, por eso están las dos promociones. Sí, ahorita Arturo Barajas es el de AAA y Marcelo López es el que trajo independientes y consejo. No ha traído consejo, pero yo creo que estaría bien que trajera consejo. Porque a final de cuentas no dejan de ser refritos de AAA los que trae, pues. Sí, sí. Y no es el luchador, es la empresa, es la marca la que vende. De hecho, vino pagano hace poco, ¿no? Este... Fue cuando hicimos la cola de tres cuadras. Ah, sí, en la Germán. Ese día, ese día, devolvían dinero a la gente, güey. De lo lleno, güey. Llegó un momento en que dijo protección civil. O cierran o canceló el evento. Y a regresar feria, güey. Esa vez... Bueno, ahí sí se ganó, ¿no? Ahí sí se ganó. Sí, güey. Esa vez, güey, como aficionados fuimos y dijimos, ¿Quién iba pagano y quién más? Pagano, los Saico. Sí, pero no venía Saico, ¿no? Venía el Morder. Morder, Dave y el poder del norte. Ah, bueno. De las estrellas. Sí, güey. Y dijimos, bueno, pues no creo que se llene tan acá, que no sé qué. Y llegamos y la fila daba la vuelta, güey. Es que la Germán Evers es luchera, güey. Sí, sí. Pero tres cuadras, güey. Tres cuadras para atrás. Hicimos la fila, sí, güey. Hasta casi a la cervecera, güey. Hicimos la fila y al final sí pudimos entrar, pero fue un desmadre. No, me metí, pero al comprar boletos. Porque compramos ringside, ajá. Ya de arriba ya no había nada. Sí, fue un desmadre y la neta, esa función pues sí se vio que fue exitosa. Pero nos sorprendimos más ching porque dijimos, ¿a poco pagano vende tanto, güey? Y al final sí vendió. Y yo siento también que se mezcló con lo de la pandemia y que la gente extrañaba las luchas, no sé. Para mí de triple A son los que venden más boletos. Psycho pagano. Sí, Psycho sin duda. Psycho sin duda. Yo creo que venden donde se para. Pero también tienes que traer un complemento. ¿Quién es el más taquillero ahorita de México? Que luche en México, no... Pues yo creo que... Es que mira, no te puedo decir uno como tal porque es un... O sea, tú puedes decir, Psycho. Sí, pero el Psycho no va a llenar, no va a presentarse con una publicación de Facebook y se va a llenar. Ocupo hasta alonearle, güey. Meter publicidad por todos lados, güey. Pintar bardas, poner lonas, publicidad en Face, perifoneo, radio. Todo lo que es una publicidad que te cuesta una lana para poder tener el éxito, güey. No nomás es, ah, sí viene el santo y ya te sientas. Ah, bueno, el santo sí. ¿Tú crees que el santo sí hace eso, no? Sí, el santo sí mete gente, güey. Pero es caro traerlo, pues. Cobra caro. Todavía lucha. Sí, sí. Todavía no lo he visto luchar, güey. ¿Por qué no lo contratan por eso? Porque es caro y no lucha con quien sea, pues. Digo, el Demon, sí, el Demon. O sea, es como... Está más activo. Es como... ¿Con quién más a ponernos? No, no. Y no. Con este, con este. Su gente, tiene su gente, sí. Tiene que elegir a sus rivales. Ajá. Y luego, bueno, ahí sí, no sé si vaya a venir un día el podcast del Hijo del Santo. No creo. No creo, la neta no creo que venga. Pero, aprovechando que no va a venir, este... ¿Qué tan... ¿Tú lo conociste o no? Sí. ¿Sí lo has tocado? Sí. Este, ¿qué tan real es de que es muy selectivo con sus productos o no te firma una máscara? No, hay muchos ya que no te firman. Ya hay muchos que no te firman. A mí me tocó una vez aquí al... Creo que va... Al Wagner. Que le... A un sobrino mío trae una máscara de las semiprofesionales. Y le cobró 300 pesos por firmárselo. Ah, y era semi... O sea, no era de las de afuera de la arena. No, sí, de esas de afuera de la arena. Ah, ya. Pero no es de las de 80 pesos. No, no, de las más omenitas. Ah, ya. Y sí le cobró 300. Digo, pues, deben de entender, güey, que... O sea, no toda la gente tiene una máscara chiquida, pues. Todos quisiéramos, güey, pero no te alcanza, güey. Y luego cuando le dices, no, pues, 7, 8 bolas, 10 bolas, 5 bolas, güey, pues aguantas. Yo gano 2 mil a la semana, güey. Se les olvida que la lucha libre es deporte popular, güey. Este, y... Pues va gente que no le alcanza para eso, güey. Güey, es que eso, la neta... Yo ya lo había pensado eso, güey. O sea, que hay muchas máscaras... Este, que firmadas y todo eso son muy valiosas, pero a veces son muy caras. Hay mucha gente que no puede pagarlo. Hay gente que no puede pagar ni la entrada, güey, de los eventos. Ah, pero esa... La quisieron vender. Sí, esa, fíjate, a este güey, esa no te la saben. Le quisieron vender una máscara de abismo negro, pero le decían, esta fue con la que luchó la última función de Mazatlán. Ajá, esta es la que usó ese día, te la vendo en 500, ¿te acuerdas? Y este güey, no, no es cierto. Y ya agarró y se metió a YouTube y buscó última lucha de... Y dijo, no, no, eso ya. Era de azul con amarillo aquí, ¿no? No sé, ¿qué color era, güey? Era color gris. Ajá, pues no. Sí, no, no era, pero le dijeron, es la que usó en su última función. Y este güey, no, le hablaron a este vato, es experto en eso, güey, el vato. A ver, Rick, me parece fácil. Lo buscó acá y no, no era. No, es que hay mucha gente vival, pues. Todo el mundo quiere sacar dinero sin trabajar, güey. Pero sí tienen que ver las empresas también en el pueblo, pues. Porque, mira, yo sé que en un evento todo cuesta caro, güey. Porque no es como ir a la tienda, pues. ¿Sí me entiendes? Pero tiene que dar el rollo uno que va un vato, vamos a suponer, que gana dos mil bolas a la semana. Que tiene dos hijos y su esposa, güey. Y le metes tres boletos de doscientos pesos. Ya se chingó seiscientos bolas. Y adentro los morros quieren todo, güey. Los morros no saben si trajes feria o no. Él quiere los... Él quiere las papitas. El vato se quiere tomar sus cuatro cheves. Y pues ya se le fueron más de mil bolas, güey. Atlantis se enojó, pero sí me la firmó también. Ah, es cierto. También él no firmó. Él tuvo la suerte de que le firmara uno. Se enojó con su gente, Atlantis, pero me la firmó y se tomó una foto conmigo. Ah, qué. Se enojó, pero ahí está tu firma. Y una foto. Sí, pues lo cuidan porque es su legado, pues. Y le sacan provecho, güey. Sí, güey. Sí, como que nada es blanco y negro aquí en la lucha libre. O sea, hay muchos grises, la neta. O sea, este... Oye, eso es lo de la feria también. No sé si te ha tocado estar en funciones en pueblitos. O así funciones bien chiquitas. Sí, güey. Qué tanto... O sea, cómo cambia ahí. Porque pues no vas a cobrar lo mismo, ¿no? O sí. Sí, cobras lo mismo, güey. Pero no como luchador al aficionado, por ejemplo. No, pues me ha tocado. No te digo que en las escuelas cobraban 30 pesos, güey. Sí. Sí. Qué curado, ¿no? Sí, güey. Qué raro, güey. Que descubrió esa plaza, el serpiente marina, güey. Sí, güey. ¿Y ya no lo hacen o todavía? Creo que sí, güey. Qué perro. De hecho, también hubo un tiempo que la gente llevaba la lucha a sus piñatas, güey. Ah, eso sí. Este, en fiestas privadas, ¿no? Sí. ¿No te tocó luchar alguna fiesta privada? Sí. Como unas tres. ¿Y cuánto cobramos para mi cumpleaños? Para mis 28, güey. Nah, pues hacemos ahí. Pues tienes compas luchadores, güey. Te hacen el paro. Nosotros traemos el ring y ya. No hay pedo, güey. Y le voy a llevar de cenar y ya con eso. Sí. Un pisto acá. Nada más le dices, te voy a hacer famoso, güey. Te voy a hacer que estás campeón. Te voy a hablar lo que va a salir en pop flow y ya con eso, güey. Ay, güey. Pero bueno, quisiera hablar también de la siguiente función que va a haber. Este, que es el 8. 8 de octubre. El 8. El 8 de octubre. Ahí vas a estar tú. Sí, voy a luchar. ¿Contra quién vas a luchar? Con las chotas. Con las chotas. Sí, voy a subir. Yo toda la vida fui técnico, pues. Voy a subir de rudo. Ah, ¿nunca has sido rudo? Sí, pero muy poco. ¿Qué es la segunda esa o la tercera? ¿Cómo la tercera? ¿La segunda lucha? No, como la tercera. Sí, porque vi el cartel ayer, creo. ¿Y cómo te sientes? ¿Listo? Bien, pues. O sea, nunca he dejado de ir al gimnasio, pues. Me gusta a mí hacer deporte. Ir a correr, el gimnasio, hacer bicicleta. Me gusta, pues. Nunca he perdido la condición, por así decirlo, güey. ¿Y de llavear y todo ese rollo? Sí, voy a entrenar de vez en cuando. ¿Con quién entrenas? Pues con diferente gente, güey. Con quien esté disponible, porque en las tardes es, este, las clases, las da el profesor, un profesor. Y, pues. O sea, ¿qué me va a enseñar, güey? O sea, es un da muy básico. Pues no. Yo cuando debuté, él, tú ni siquiera debutaba, güey. Entonces, nos vamos en la mañana, nos juntamos, tres, cuatro, cabrones, y nos vamos a entrenar, temprano, güey. ¿Y cómo entrenan, güey? O sea, bueno, aparte de hacer físico, pero, pues, entre ustedes, ¿se ponen los ejercicios? Sí, sí. Más o menos agarramos, o sea. ¿En la playa? Por ejemplo, cuando íbamos, no, allá en el ring, allá en Lomas de León, güey. Por ejemplo, cuando fuimos a México, agarramos lo más chido del Apache, pues. Cómo empezaba sus entrenamientos, y luego, ¿ya qué seguimos? Ahora esto y esto. Y ahí vamos, 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 güey. Pero está, o sea, entrenamos tranquilos, pues. Porque, pues, a final de cuentas, pienso yo que en el ring es para luchar, güey. A la condición, agarrla como puedo, güey. Si te vale madre, te vas a subir así y vas a andar todo bofeado. Pero si eres una gente que te gusta verte bien, pues, te vas a ir a correr, te vas a ir a nadar, te vas a ir a hacer ejercicio, güey. ¿Sí me entiendes? Pues, el ring es para luchar, güey. ¿Y qué tan estricto eres con tu cuerpo, güey? O sea, dieta, nutriólogo. Pues, ya, ¿cómo te diré? Hace años, güey, pues, estaba más, más estricto, pues. Así, bien metódico todo, que, gramitos de pollo y todo, güey. Ahorita yo ya sé comer más o menos, güey. Siempre me mantengo, güey. En forma, por así decirlo. Pues, no estoy gordo, no estoy súper rayado, pero me mantengo, pues. ¿Y luchas con, con, este, calzón o más? No, no me gusta, güey. Un pantalón. O sea, últimamente, las últimas veces que luché con unos equipos de manga larga, que estaban chidos. Y, este, sí, así. Todos completos con el body. ¿Qué color vas a subir ahora? ¿Con la que traes ahorita o...? Pues, sí, siempre he usado negro y a veces plateado y así. Tengo, bueno, casi siempre la base es el negro y el plateado. A ver, pásamela, vamos a mostrar las máscaras que trae el Eclipse, amigos. Para que las vean. Miren, esta la acaba de agarrar el George para su colección. Ahí está el video de la colección de máscaras del George en el canal. Para que lo chequen. Y, la última vez vino Kempo y nos firmó la máscara. Yo creo que vas a firmar esa también. Sí, güey. ¿Cuánto la vas a cobrar? 350, güey. Pero, miren, estas son las máscaras que trae el Eclipse. ¿Están en la venta, carnal, también? Simón, güey. ¿Para coleccionistas nomás? Sí, sí. Puedo para quien las pague, güey. ¿Para quien las pague? Si las quieren, para el disfraz de Halloween. La neta, muy bonita calidad. También quiero, luego te voy a comprar una también para ponerlas aquí. Porque queremos poner una de... Aquí te traje esta, mira, güey. Esta ya está luchada y todo el rollo. Ah, güey, güey. Esta te la traje para que la... No, muchas gracias, carnal. Mira. Aquí tenemos ya la primera máscara que va a estar aquí para los siguientes podcasts. Bueno, acá, por acá. Por aquí. Pero voy a comprar unas cabezas de unicel para tenerlas aquí. Y, pues, miren, un regalito aquí que nos dejaron para el canal también. Esta sí quiero que me la firmen también. Y también el... Esas ya, porque lo dicen, si no está luchada, ¿no? ¿Verdad? Pero... Si no está luchada, no vale. Esa sí está bien luchada, güey. Es como tornasol. ¿Cuántas veces lo usaste? No, varias. ¿Ah, varias? Sí. Y en luchachidas. Chingón. Perfecto. Qué bueno, qué bueno, carnal, que te traes todo el equipo para mostrarlo. Y para que la gente te grite y te apoye ahí. Porque este video va a salir antes de la función. Entonces, también me gustaría que invitaras a la raza a que asista. Sí, pues, este... Invitar a toda la afición a que vayan y disfruten. Lleguen, tómense una cervecita. Vean las luchas, diviértanse. Mienten madres. Aplaudan. Griten. No se metan con los luchadores. Les pueden decir todo lo que quieran, pero no los agredan físicamente porque pueden tener problemas. Muchas veces, mucha gente se detiene mucho compañero, pero otros no, güey. ¿Sí me entiendes? El pagar un boleto de primera fila, de segunda, no te da derecho a agredir a nadie, ni tirarle cerveza, ni nada, güey. Porque imagínate que el luchador te bañe con cerveza, no te va a aparecer, güey. ¿Me explico? Y fíjate, eso es un tema que quería sacar también aquí. Porque todavía tenemos tiempo para platicar un recito más. Pero hubo una función que fue la última, la de Joe Lider. Y ahí hicimos un vlog, y ese fue el vlog que se viralizó. Así que tenemos, muchas gracias a todos los que lo vieron. Pero en esa función, pues, pasó eso exactamente, güey. Le aventaron una cerveza al Shaggy, le aventaron sillas, hubo una lluvia de sillas en el ring y todo eso. Sí, es que no respeta a la gente, güey. ¿Qué aplica ahí, güey? O sea, el aficionado te va a decir que anda pedo, güey. O sea, se va a justificar en esto. Pero imagínate, si tú le das un madrazo y le dices que también andas pedo, güey. Pues sí, y ya ha pasado, ¿no? Sí, muchas veces. Yo me imagino, hace días estaba viendo un podcast de La Mole y Adrián y Marcelo. O sea, no sé si lo viste, güey. Que dice La Mole que como que le dice, compadre, usted era bien mono por los putazos. Cáganle el palo al luchador, güey. Y ya pedo, se envalentona la raza y así, mojo, güey. Sí, o sea, mucha gente, güey, piensa que los golpes de la lucha libre son ficticios, pues. Y son reales, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, hay como, o sea, que dicen, es actuado, no es actuado, es un show. Y que si sabes que te va a volar al vato y lo vas a cachar, güey. Pero putazo que te da la patada, el raquetazo, todo va en aumento porque te vas calentando, güey. ¿Sí me entiendes? Y la raza piensa que, ah, la escura se pega en la pierna, güey. O sea, no, güey. No, y lo puedo comprobar, el Chaggy vino y me dio un raquetazo la vez que vino aquí. Y ahí está el vlog también. Me dejó la, la mano la tenía marcada como por una semana y luego se me puso verde, güey. No, y luego hay veces que te sale sangre, güey, gotitas de sangre. Sí, no, lo bueno que era el Chaggy. Y luego me dijo este güey, al Mario Mora dile, no, estás loco, güey. Al Chile no, ya. Al Kenpo tampoco, este güey tampoco. No, ya ahí quedó, raza, ni que tuviera tantos suscriptores, sí. Ya que llegue al millón, a lo mejor ahí sí, a los cien mil. Ya que haya feria, dile. Metice bien ahí sí, ya que, a los cien mil, cuando llegue la placa, me voy a agarrar un raquetazo, pero de un luchador. Ahí ya lo firmo, ahí sí. Sí, pero ahorita, mientras no. Este, pero bueno, yo quería preguntarte eso, carnal, por ejemplo. Si, si tú le como luchador, le pegas a, me pegas a mí. Y yo, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Te puedo demandar? Ahí sí no sé qué procede, güey. ¿No te ha tocado? No, no me ha tocado que alguien demande, pues. Sí me ha tocado que le han pegado a un chingo de aficionados. Pero no me ha tocado que alguien... Es que es México, güey. O sea, ¿quién va demanda? Nadie sabe de leyes aquí en México, güey. Una vez aquí, no sé si estuvieron ahí, uno de los psychos correteó a un vato hasta al baño la Germán. Ah, esa no la contó el Chávez. Te acuerdas que no la contó. Y sí lo puteó, güey, pero pues no pasó, no hubo demanda, güey. No vi la demanda yo, pues, o sea, pero sí lo puteó, güey. Que si fuera a Estados Unidos, tal vez le dan la, basta para pensionar. Pero también en Estados Unidos no hay agrede a los luchadores, güey. Exacto, exacto. No, y por más que sea... Yo me imagino que es como ahorita las leyes, ¿no? Que hay que se te meten a tu casa a asaltar, güey. Y los cepillas y me estoy defendiendo, güey. Sí. ¿Sí me explico? Yo creo que es la misma, te estás defendiendo de un ataque, güey. Pues sí. O sea, como... Debe haber alguna cláusula ahí. Como, ¿por qué va a llegar un güey y te va a meter un putazo, güey? Sí. Pues tú eres abogado, güey. Tú deberías de saber. Pues, güey. De hecho, antes, creo que... Bueno, es que ninguno lo había demandado, pero los luchadores, los luchadores, los boxeadores tienen prohibido golpear al público. Creo que sí se les considera arma blanca. Tienen prohibido. Es arma blanca, güey. Que ninguno, pero ninguno le ha demandado. Pues sería un caso extraño. No lo hagan, amigos. No, no lo hagan. No anden investigando. Sí, no investiguen. Sería un caso muy extraño. Aparte, aquí en México, pues nadie hace eso, güey. Si te peleaste, peleaste y ya. En Estados Unidos yo creo que sí. Hasta le dan pa... Pero yo creo que ya eso se sale, ¿no? De... Del contexto de la lucha libre, o sea... No, en Estados Unidos es wrestling. Es muy diferente. Este, incluso hasta en las arenas más apasionadas como la de Filadelfia. ¿Y de dónde es CM Punk? De en Chicago, güey. En Chicago son muy fanáticos y muy metidos en la lucha extrema y todo ese pedo. Y aún así no tocan a un luchador, güey. Aún así. Porque es gente que respeta, pues aficionados que respetan. Es otra mentalidad. Sí, güey. Creo, creo yo. No quiere decir que sean más o menos aficionados que nosotros, o sea... No, no es que... No es algo de orgullo. No es algo de orgullo. Es algo más de cultura. Creo yo. Es que depende también, o sea, el que lo haces porque ya anda bien pedo, como dices. Pero eso no te da derecho, güey. Y te pierdes de disfrutar, pienso yo. O sea, el chiste es ir a... Nosotros íbamos de toda la bola y le mentamos la madre al Chaggy, a fulano y agarraba a oscura, pues. Pero nunca. Y hasta venían y nos tomamos fotos y todo el rollo. Chido, pues. Ibas a divertirte, güey. Como debe ser. ¿A poco estaba el Chaggy cuando tú eras aficionado? Sí, güey. El Chaggy. O sea, el Chaggy está desde el 2000... Los tres nos dijo, güey. Desde el 2000, ¿qué? ¿Dos mil uno? Como en 1968. O sea, que lleva rato ya desde el Chaggy de... El Chaggy y el Platanito, que yo no sabía que se llamaba Platanito, era la Lencha para mí. La Lencha. Ajá. El Platanito, es que su papá era el Plátano o algo así. No sé, era la Lencha. Sí. Luego vamos a invitar al Platanito para acá, neta. A todos, a todos. Toda la escena mazatleca de Lucha Libre está invitada, ya saben. Nomás mándenme un mensaje ahí en Instagram, así se dio esta entrevista también. Pero ahí estamos pendientes. Entonces, ya estamos llegando al final. Igual tenemos más tiempo para más cosas, pero me gustaría hacerse algo más que te gustaría agregar acá al... No, pues, ustedes, no sé qué les interese más. A ver, adentrarse al maravilloso mundo de la Lucha Libre. Al mágico mundo. ¿Tienen bronca los promotores uno con el otro? Siempre. ¿De AAA con el CMLL? Siempre. ¿Y qué excusas son, güey? O sea, la exclusiva. Pues, yo creo que es el duelo de Ego, ¿no, güey? Sí, ¿no? Yo creo que quién hace el mejor evento, porque este güey llenó yo, ¿no? Porque yo tengo solo y este güey tiene la Germán atascada. ¿Y ha habido momentos que se saboteen? Siempre. ¿Cómo? Metiendo publicidad antes de tu evento. Ah, ok. Tengo una pregunta. Cuando fue el monumento, el evento a la parca, antes la tenía Mr. Fuego, ¿no? ¿O cómo estuvo esa? Porque me acuerdo que ese... Ah, ¿lo de homenaje? Sí, a lo de homenaje. No, no sé. Ahí sí te desconozco. Porque vi varios carteles diferentes. Lo que pasa que, mira, yo pienso... Y yo siento, viéndolo como empresa, que la AAA lleva ventaja sobre todas las demás. Sí. Tiene todo el marketing. ¿Sí me entiendes? Entonces, el promotor que quiera competir con la AAA lleva desventaja. Porque ya no... O sea, no tienen la televisión, no tienen la proyección, no tienen la mercadotecnia que tiene la AAA. El Consejo Mundial hay luchadores espectaculares que son buenísimos, que entrenan diario, cabrón. Diario. Día y noche. Pero no llenan las arenas de provincia. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo hacen la en México? No hay luchador más caro que el que no meta gente. Tú puedes tener un luchador que te cobre X 100 mil pesos. O si no te meten ni 10 mil, pues está carísimo, güey. Pero si traes uno de 30 y te mete 200, me lo quieres volver a traer. ¿Sí me explico? Entonces, ahí también tiene que ver, o sea, todo eso de que, por ejemplo, si él hace en octubre y tú en noviembre. Tú desde octubre estás chingándolo este güey ya, metiéndole publicidad y metiéndole publicidad a tu función. Lo cordial sería y de caballeros, pasa tu función, sigo yo. Y al otro día ya empiezo con él. Hasta la misma función de él, puedes ir a repartir flyers, no hay pedo. Pero respetando siempre ese límite, pues. Ajá, o sea, pero no poner, si él cobra 200 pesos y tú, ¡2 por 1! O sea, no mames, güey. Porque estás malbaratando tu producto antes de tiempo y siempre va a ser un producto barato. Que la gente va a esperar el 2 por 1 para poder ir a tu evento. Y es lo que hablamos al principio. ¿Sí me entiendes? Si él tiene 200 pesos y llenas, ¿por qué le va a bajar? A lo mejor tú metes el 2 por 1 porque tu evento no da para cobrar los 200, güey. Entonces tú tienes que meter una promoción, pues esa promoción siempre te la va a exigir la gente. Ya no te la vas a quitar nunca. Fíjate, todos los negocios que quebran es después del 2 por 1, güey. ¿De las promociones? Después de las promociones, güey. Porque ya son patadas de ahogado, pues. Tú debes de defender tu producto y darle el valor que tiene. No malbaratarlo por querer ver lleno, güey. Yo sí tengo 200 agentes, pero tengo pagada la papeleta. A mí me vale madre si está vacío, güey. Si yo vendí 200 boletos de mil pesos. ¿Me explico? Sí. Sí, es cuestión de echarlo. ¿Para qué quiere el pinche ego de... Pero ahí entra el ego de decir que eres chingón, que eres promotor chingón y tienes llena la arena? Pues, ¿sí me entiendes? ¿Y crees que se vale eso, güey? Se vale, pero te cuesta. Pero cuesta, ¿no? Te cuesta. O sea, como la satisfacción de tú decir yo... Pagas. ...viene aquí. Pero estás pagando. Pero me costó más que la mitad al doble de caro el boleto, ¿no? Pagas, pagas porque regalas boletos, porque esto, porque lo otro. Te cuesta. Todo cuesta, güey. Y son egos bien tontos, güey. Porque tú se supone que ese es un evento para generar. Tú ves de sacar números fríos, güey. A ver, en las gradas me cabe tanta gente. En las sillas me cabe tanta gente. Con esto y con esto pago la papeleta, abuelos, todo. Me quedan tanto, güey. No, pues le voy a subir poquito porque me pego una putiza mes y medio. Acarreando esto, lo otro. Promociones. Y para que me quede esta mamada, no, güey. Ahora imagínate, si así te queda una madre, hazlo dos por uno, güey. Le pones de la bolsa, güey. Hay cuenta que haces una fiesta, hermano, y tiras el dinero. Acabas perdiendo, güey. Y la raza, güey, pones, publicas un evento y todo. Te salen 50 mil, 500 amigos, güey. Ey, güey, regálame un boleto, güey. O sea, la raza no haga el rollo que es un negocio, güey. Es como si pones una carreta de tacos. No vas a ir a invitar a tus compas a que coman gratis. Y tú como compa vas a ir a comprarle, a pagarle para que tu compa gane, güey. Este es un pedo bien... Bien difícil todo eso, güey. ¿Y de dónde sale la inversión? Si es de los promotores nada más o si piden patrocinios. No, no hay patrocinadores. ¿Qué tan real son? Eso te iba a preguntar. ¿Qué tan real son los patrocinadores que salen en los carteles? Son simbólicos, güey. Son negocios de compas, güey. Que a lo mejor sí te dan algo, pero no, güey. No es como que, ah, este güey te dio 50 mil pesos. Este güey. Nadie, güey. No, güey. Al contrario, porque los pones de compas te piden boletos, güey. Es cierto. Eh, güey, estás poniendo mi negocio. Este, regalame unos boletos, güey. Entonces tienes que regalar, ¿no? No. O sea, no es a huevo, pero a veces sí lo hacen. El ayuntamiento también te pide boletos, güey. Cuando el luchador invita a su familia, ¿él paga los boletos? No, le das boletos para su familia, güey. Y se los da a los compas. Sí. ¿Hay un límite de cuánto les da? Sí. Sí, porque tienen sueldo. Ya. Y pues como los eventos de... Normalmente aquí donde estamos ahorita con el Mr. Fuego, se le paga todo, güey. O sea, te vaya bien o mal. Para no tener el compromiso ese con la raza, pues. ¿Sí me entiendes? Aquí están tus dos, tres boletos y tu sueldo. Y ya. Ya, güey. Porque el luchador, o sea... Este... Volvemos a lo mismo. Siempre quiere rebasar los límites, güey. Se les paga por adelantado. No, acabando la función, güey. Completo. Sí. O mitad y mitad, o... No, completo. Bueno, a los que vienen de fuera, ya están pagados, güey. Antes de que lleguen, ya están pagados todos. Cuando hay la confianza con la empresa, te dan chance de que les pagues aquí el resto. Ok. O se lo deposites al otro día. Y ustedes sí tienen la confianza con AAA, ¿no? Después de tantas funciones. Y... Cachuy Rubio. Cachuy Rubio es el... Y Arturo Barajas, pues, son los contactos ahí directamente con la oficina de AAA, porque le compran mucho, pues. Pues sí, vienen seguido. A fin de cuentas... Son los que hacen más... Bien, bien. Mochis, Culiacán y Mazatlán. Ajá. Mochis también es buena plaza. O sea, de aquí se organiza para las tres ciudades. Sí, porque así abaratan los costos de los vuelos. Ok. Sí, ¿me entiendes? Porque viajar de Ciudad de México a Mazatlán es más caro que de Ciudad de México a Culiacán. Entonces los llevas ahí o ya los mueves en Splinter o en un camión. O está cerca, dos horas. ¿Y en Sinaloa hay más promotores o nada más en Mazatlán está concentrada en la plaza? En Culiacán está el Cachuy Rubio. Él es el promotor. Y en Mochis está un señor que se llama Arturo Gracia. El Taur le dicen. Es papá de dos luchadores del Black Metal y el otro muchacho no me cojo cómo se llama. Son buenos. Va, va. Pues muchas, muchas... ¿Tienes pregunta? No. Porque vi que ibas a hacer una... Se me puede hacer. Se me puede hacer. Bueno. No, no, pero les decía muchas cosas bien, bien interesantes que tenía muchas ganas de preguntar. Y un montón de dudas que nos quitamos ya ahora con toda la clase que nos estás dando de organización, de ya supimos por qué nos servía el aire ese día, güey. Neto, esa madre, neto era del canal. Ah, yo sí, no. ¿Por qué los carteles decían exadrilátero? Porque fue lo que se pagó. Fue lo que... ¿Y llegó? Llegó, sí. Y las otras dos veces habían ido el exadrilátero. Sí. Y esta vez no hubo exadrilátero. No lo trajeron. No lo trajeron. Y estaba en los carteles... De hecho, ahí siguen los carteles. Pero son cosas que ya ahí al último ya te valen madre, pues. Sí, pues ya. Tú ya estás pensando en otro. Estábamos muy mortificados porque la bestia y el... Y el Mecha Wolf habían perdido los vuelos. Sí, sí. Fue muy buena lucha ellos, güey. Y salieron muy temprano a Tijuana y los perdieron, güey. Y los tuvieron que pagar ellos. Sí, pues da cuenta que vinieron a luchar gratis y le estaba echando carrilla a la bestia. Porque le salió gratis. O sea, vino a cooperar. Porque pagaron el vuelo. Sí. ¿Pero uno nomás? Uno, uno. Sí. Sí, pero tú sabes que ya compraron el aeropuerto ahí, pues te salvió claro, güey. Sí, comprarlo el mero día. Sí, güey. No hay como comprarlo con tiempo y vive aerobus, volares. ¿Qué día llegan ellos? Un día. El mismo día, güey. Ah, el mismo día de la función. Sí, güey. ¿En la mañana? Sí, o a mediodía. Mediodía. Sí. ¿Y de todos modos se les paga hotel? ¿Duermen ahí o ese mismo termina la función? El hotel queda apagado, güey. Porque casi todos vuelan, güey. Ya no hay luchadores de camión, güey. Es muy raro. Apenas que venga de Guadalajara, que está muy cerca. Pero ya el 90% vuelan, güey. ¿Y llegan? Lo hace la empresa para protegerlos, para que den mejor rendimiento también. Porque imagínate, güey, un viaje de 12 horas, 14 horas, güey. En camión. Llegas bien puteado, güey. Lo que menos quieres es luchar, yo creo, güey. Y llegan, luchan, duermen y al otro día se van. ¿Es un día lo que pasa de hotel? Sí. Ok. Una noche, pues de hecho va a ser el 7, el 7 en Culiacán también la lucha. Ahí por si quieren ir, están invitados. ¿En qué? ¿Dónde es allá? En el Parque Revolución. Ok. Me suena, güey. Hace mucho que no voy a Culiacán. Pero estaría chido ir para allá también a la función y echarles un bloccillo ahí. Va a ser una semana antes de Triple Manía la función. Sí. Sí, porque es el 16. Sí, de hecho, de hecho, este, la siguiente función programada es en Diciembre en Mazatlán. Y ya ver qué hay en Triple Manía para... Para darle seguimiento a eso. Va a venir el villano sin máscara. Yo siento que, sea quien sean, este, lo decimos porque es el más viejo y la carrera de Penta está en ascenso y todo, ¿ah? Bueno, sabemos qué pueda pasar. ¿Qué tal si el Penta tiene un contrato en Estados Unidos sin máscara? Exacto. Eso es justo lo que estábamos diciendo, güey. De que, oye, y si... Pero, pero te digo la verdad. Yo los vi en Tijuana. El, el villano. Se dio un tiro con el Psycho, güey. Pero un tiro, güey. Ah, en Triple Manía de Tijuana, ¿eh? Pero, o sea... Sí, estuvo bien. A puños, güey. Todos morados los ojos, güey. Fue un tiro chido, güey. El señor... No, no, claro. O sea, es que no hay duda. El Negro Casas luchó ayer, ¿no? Antier, en el aniversario de... Ah, sí, o al Arena México. Sí. Y cuando sale el Negro Casas o Blue Panther, ¿cómo los ovación? No, hombre, güey. Otro pedo. Sí, sí, sí. Son ídolos, güey. Son ídolos. ¿Y cuántos años tendrá el Negro Casas, güey? 150. Tiene más... Yo creo que más de 60. Más que la AnderTech. Más de 60 tiene, güey. Sí, unos 60. Pero, ¿cómo lo vacío? Mi jefe tiene 60. 62 años. No mames. Te quedas, te quedas... No mames, güey. La gente lo sigue. Fíjate, eso sí está... Está cañón porque, digo, obviamente sí sabe luchar y el vato sigue siendo muy bueno, güey. No tiene condición. Pero, pues, ya a esa edad, imagínate, más peligroso. Pero también está bien que lo tomemos de ejemplo porque es un deportista y es longevo, güey. O sea... Pero, ¿tú por qué crees que lo hace? ¿Por necesidad o por amor a la lucha? Por qué, güey. Es que el luchador nunca quiere dejar de luchar, güey. Siempre te gana la espinita, güey. Y si vas a una función y ves que están haciendo un cagado y dices, no mames, yo saco luchas más chidas, güey. Sí, güey. Y ahí vas otra vez, güey. Es muy difícil que te retires porque siempre tienes el gusanito ahí, güey. De querer estar. Llegas a la arena y sientes la pinche emoción. El olor a canela de los aceites y todo es otro pedo, güey. O sea, te transporta rápido a tú ahí. ¿Tú qué tienes planeado? Ahora, hablando estrictamente de como luchador, el eclipse. ¿Qué tienes planeado para ti? ¿Cuántos años más luchando? Mira, yo ahorita... Muchos luchadores de aquí dicen, ah, ¿cuánto me pagan? A mí no me preocupa, güey. Yo lo veo como si ahorita me invitas a jugar fútbol. Y vamos a ir a divertirnos, güey. Vamos a jugar fútbol, güey. Béisbol. O básquetbol. Así lo veo, pues, como un hobby, güey. Ya no es... Yo voy a vivir de eso, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, estás por gusto. Sí, güey. Para mí ya sé... Ese sueño ya se me quitó a mí de la cabeza. El querer vivir en México. El querer ser de una empresa. Sí, güey. O sea, yo ahorita es mi hobby, pues. Yo voy a entrenar y me divierto bien, cabrón, güey. Hasta invito compas. Vamos, güey. Nada, que vamos, güey. Sí, güey. Y ponemos a agarrar cura y todo, pues. ¿Sí me entiendes? Sí. Y esa madre está chingón, güey. ¿Cuántos años tienes? 34, güey. No, pues. Falta un montón, güey. Sí. O para que dejes de luchar. Yo creo que falta muchísimo. Yo creo, pero. No sé. He visto muchas funciones últimamente de abajo, güey. Y sí me dan ganas, pues. Sí, ¿no? Es lo que estás diciendo. Te da la espinita. Sí. Y te acuerdas, güey. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la gira del hambre? Le digo, ¿por qué, güey? Pues pura pinche hambre, güey. Con un atunazo y. ¿Qué comía así? Atún en algún vikingo del Oxxo, güey. Lo más barato, güey. Y la clásica del Oxxo que entraban todos y te ibas sin pagar unas cosas. Así bien para ganar, güey. Saca los atunes. Son las anécdotas que. Y que te invitara a comer a alguien, un aficionado o algo. Ah, sí. Sí, güey. Sí te invitan, güey. O íbamos a las ferias. En la Feria de Durango se pone bien chingón. Y, pues, hay un chingo de puestos y todo. Y ahí en esas te pagaban bien. Ya cuando salías te pagaban un poquito más que se alcanzaba para ir a comer a gusto, pues. Y aparte uno le pone en la bolsa, güey. O sea, no es como que te vas a morir de hambre, pues. Sí, yo creo. Pero si hay compañeros que sí van nomás sobre eso. O sea, como luchador a huevo tienes que dedicarte a otra cosa también. Para seguir luchando. Depende. Este ahí va otro punto. Depende. Que quieras para ti, güey. ¿Sí me entiendes? Si tú quieres andar bien cambiado, bien comido. Si tienes hijos, tenerlos bien vestidos, güey. Tener tu carro, tu casa. Pues tienes que dedicarte a otra cosa, güey. Porque si no eres superestrella no vas a generar grandes cantidades, güey. Pero si eres conformista, pues vas a andar en el camión. Y lo que te den no hay pedo, pues. Depende de cómo lo ve cada persona, güey. Y aplica en todo, ¿no, güey? En todo. O sea, en todo. Te lo digo yo porque... Bueno, yo hago música y hago esto de YouTube. Si yo no tuviera un trabajo aparte, olvídate que tuviera estas compus y micrófono, güey. Y le metes feria aquí, pues. Los tacos, que los pollos, o sea. Le pones, güey. Al final de cuentas es tu pasión. Es un hobby. Exacto. Y si después de eso aquí generas, pues qué chingón, güey. Pero si no lo vas a seguir haciendo, güey. Sí. Y para generar, pues, ocupa. Así como ocupas que te firma una empresa. Y machín, pues, bueno. Ocupas acá un millón de subs para poder monetizar. Y fíjate que al principio cuando te firma una empresa como triple ahí todo, ganan poquito, güey. No creas que ganan mucho y no tienen un sueldo seguro. Es por luchas. Es decir, te pueden dar tres luchas a la semana. Y ya medio. Pero si no tienes ninguna. Que es el problema que tenía el Joe Leader, toda esa raza. Que decía, güey, pues yo tengo que comer. O sea. Yo lucho independiente también porque yo ocupo feria, güey. Si en la empresa no me están dando funciones, pues yo le tengo que buscar. Él es independiente ahorita. Sí. O sea, ¿le daban chance de hacer las dos? No le daban chance. Él las hacía huevo, güey. Porque duraba hasta 15 días sin jalar por parte de la empresa, pues. ¿Y los contratos con las empresas son por años o son por...? Son por año. Pero así, pues. No. A cuando ellos digan que luchan. Está difícil, pues. Y la mayoría de los luchadores tienen sus negocios que venden esto, comida o algo, pues. O cuando fuimos a México muchos tenían negocitos así de comidas y eso. Ah, pues sí. Las tortas, los tacos del choker y no sé qué. Toda la raza le busca, pues. Porque está, está canijo. Vamos a ir, vamos a ir a Ciudad de México. Aquí está el George también. Vamos a ir a Triple Manía. Ajá. Entonces, ojalá que nos toque ir a algún restaurante. ¿Qué restaurante nos recomiendas allá de un luchador, güey? Pues mira, enseguida de la Arena México están los arroces por el estacionamiento. ¿Ya los has probado? No. Están buenos. Están los arroces. ¿Pero de quién son? Del Baby Face. Ah. Pero ahí te encuentras a todos luchadores, güey. Y luego están los tacos, no sé si todavía están los de choker por ahí. Están unas crepas del, están unas crepas del Rey Bucanero. Están las tortas Super Astro. El Olímpico tiene crepas también. Pero sí, esos arroces están chidos. Es, es como, como, como arroz de comida china y todos tienen nombre de luchadores. Ajá. El, el Ricky Marvin, el Atlantis, el. Pero es arroz, este. Arroz de comida china con salsa de soya y, y ya te lo preparan con pollo, con salchichas, con pescado, con huevo, tú. Ay, bien, todo bien. Ahí nos vemos al otro día, a ver cómo, cómo amanecemos. No, mentiras, pero vamos a ir, vamos a ir. Tenemos que ir y vamos a bloguear allá, antes de, de la función. Este, bueno. Pues ahora sí, amigos, estamos llegando al final de este podcast. Muchas gracias por unirse a este capítulo. Vamos a tener más invitados. El siguiente es Mario Mora. Si no, voy a quedar como payaso. Si no viene y, y meto otro antes. Este, pero esperemos que venga para el siguiente. ¿Le quieres dejar un mensaje al Mario Mora? No, es mi compañero ya, güey. Vamos a ser compañeros. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo va a ser la lucha? Tú, la lucha del, del ocho. Es Cachuy Rubio, Mario Mora y el Cíclope. Ajá. ¿Y yo? ¿Y tú? Contra las chotas. Contra las chotas. Mamba. Eh, pasión cristal. No, en paz descanse. No, con ella todavía no queremos luchar. ¿Qué si ves tú? Me tocó luchar con él, dos veces. ¿Ah, sí? Sí, muy recio lo cabrón. Sí, era manchadito. ¿Cómo se llamaba el, el chaparrillo que luchó en la, en el club? Dulce Canela. Dulce Canela. Eso le da, le da chido, eh. Sí. Es sobre, sobresalió Machín ese día. Eh, ese es Dulce Canela, Jessy Ventura y, sí, todos ellos. Son cuatro. Y la mamba después de la lesión. La mamba, la mamba, la mamba youtuber. Ojalá la mamba nos recomienda un día también en, en nuestro canal. Pero, pero, bueno amigos, este, apoyen al eclipse. Ahí va a estar el día, el ocho, el ocho, ¿verdad? El ocho. Va a estar el ocho de octubre, ahí, en la función que sigue aquí en Mazatlán. Para todos los que vayan a asistir, vayan, compren sus boletos, inviten a sus compas. La neta, ahí vamos a estar, vamos a estar en Ringside. Si nos quieren depositar en Patreon, compramos primera fila. Si no vamos, si no vamos a ir a, a Ringside en general. Pero, ahí vamos a estar para que nos tomemos una fotillo. Pero, ahí vamos a estar para que le gritemos a los luchadores y a las chotas. Y vamos a apoyar ahí al eclipse y a los locales, bueno, este, de Culiacán es el Cachuy, creo. Este, pero, ahí vamos a estar amigos. Así que, eh, una despedida, algún saludo para la gente. Última invitación. Un saludo a toda la afición, a todos los amantes de la lucha libre. Y, la única recomendación es que vayan, disfruten, se relajen. Vayan y se desestresen. Se aportan bien. Mienten madres. Muy importante. Que no les dé vergüenza que griten porque es parte de eso. Que no les dé pena, saquen el foie. Y, ahí nos vemos en la lucha. Es parte de Carnalco, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Pues, aquí vamos a estar amigos pendientes. Muchas gracias a todos ustedes. Y, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.